Hola, hoy quiero hablarte de un libro que a mí me ha impactado profundamente y me ha hecho pensar sobre este estado del alma o lugar que llamamos purgatorio. Y estoy seguro que si te atreves a leerlo, a ti también te va a gustar mucho y te hará reflexionar sobre lo que nos espera después de la muerte. Ya sé, quizás me digas, yo no creo en estas cosas, es difícil pensar en el purgatorio, estas son cosas inciertas. Te digo que no. Este libro que se llama El maravilloso secreto de las almas del purgatorio, está escrita por Sor Emanuel Mayard, una monja que recogió de una vidente, una humilde mujer austriaca, campesina, las vivencias que ella recibía de las almas del purgatorio, visitas de las almas que le pedían oraciones y sacrificios para abreviar sus terribles sufrimientos en el purgatorio. Si me dices, esto es difícil de creer, porque esta mujer humilde, campesina, ¿cómo es que Dios se dirigió a ella? Y no se dirigió de otra forma. Te debo recordar que Dios elige a los humildes, que Dios ama a los humildes. Él mismo se hizo humilde y se rodeó de gente humilde para transmitir su mensaje y su evangelio. Los apóstoles y los discípulos, los que propagaron su evangelio y su buena nueva por todo el mundo, era gente sin cultura humilde. Precisamente Dios elige a los humildes para que se vea que el mensaje viene de arriba y no es invención de esta gente que ni tiene, por decir así, ni imaginación ni cultura para inventarse estas cosas. Es el mensaje que Dios quiere transmitirnos a todos nosotros. Te invito a leer este libro con la mente abierta. Si quieres informarte, porque probablemente digas que esto es difícil de creer, pero cuando tú quieres conocer la verdad, tú vas a los expertos. Si quieres adquirir un ordenador, irás a un informático, ¿verdad? No a un médico. Si quieres mejorar tu jardín, acudirás a un jardinero, no a un panadero. Entonces, ¿por qué cuando se trata de informarte sobre la religión vas a los que no creen en nada, a los que siempre odian a la religión y a la fe? Entonces, nunca podrás tener certeza, certeza sobre algo. Nunca podrás conocer la verdad y la verdad está ahí fuera. Tenemos que buscarla, tenemos que conocerla. Entonces, acude a quien conoce y sabe de religión. Infórmate con ese libro, porque Dios quiere conocerte, quiere conocernos y quiere salvarnos. Y lo hace de mil maneras. Una de ellas puede ser transmitiéndonos lo que hay más allá de la muerte y lo que puede esperarnos. Si tú estás cerrado a estos mensajes, ¿cómo vas a conocer lo que Dios quiere de nosotros? Así que te invito a conocerlo con mente abierta, sin prejuicios, sin opiniones que lo niegan todo. Confía en Dios. Dios quiere salvarte. Dios ha hecho todo lo imposible. ¿Qué más puede hacer por ti? ¿Quieres que baje y que muera por ti? Ya lo ha hecho. Entonces, cree en Dios que él te transmite estos mensajes. La hermana Emanuel Mayar, que es difusora del mensaje de Medjugorje, al conocer que esta campesina austríaca llamada María Sigma todavía vivía, fue a entrevistarse rápidamente con ella para recoger estas vivencias y poderlas expresar, ponerlas en un libro por escrito para dárnoslo a nosotros y que nosotros y tú las conocieras. A los que tenemos fe, este libro nos informa sobre lo que más o menos ya conocíamos, pero con él tenemos más detalles. Y los que no tienen fe pueden conocer lo que les espera después a todos, pero a todos nos espera después de la muerte. Porque el purgatorio, aunque muchos lo nieguen, aunque muchos digan esto ya no se lleva, ya nadie habla del purgatorio, ya nadie habla del infierno. No nos hablan de ello en los púlpitos o en las iglesias, pero yo te digo dos cosas. Primera, el purgatorio es un dogma de fe católico, tenemos que creer en él porque está fundamentado en las sagradas escrituras. La iglesia lo toma del libro de los macabeos cuando recogieron ofrendas y limosnas para que los caídos en combate pudieran presentarse ante Dios más limpios. Y segundo, no es suficiente con negar una cosa para que ésta deje de ser cierta o sea verdad. Por mucho que los los contrarios a la religión te digan que eso son cosas inventadas, por mucho que lo nieguen, la verdad está ahí y debemos conocerla, debemos creer en ella. Si no creemos, nunca llegaremos a tener verdades ciertas. Dios no se rige por la justicia humana, pero incluso en la justicia humana el purgatorio tiene mucho sentido, porque aquí en la tierra quien comete un delito o un crimen no se le perdona simplemente porque diga que está arrepentido. Tiene que pagar un precio o en la cárcel o algún ser alguna penalidad por el daño que ha hecho a la comunidad. Así también Dios, aunque no se rige por la justicia humana, también quiere que las almas estén en su presencia, que gocen de él en el cielo, estén completamente limpias. Y las almas que mueren con pecados veniales o no han purgado totalmente los pecados mortales confesados deben sufrir en el purgatorio hasta ser purificadas totalmente. Pero hay dos cosas interesantes en este libro que a mí me han impactado principalmente. Y es que las almas del purgatorio no pueden merecer, no pueden hacer nada por abreviar, pero por eso nosotros sí podemos ayudarlas a reducir estas penas y estos sacrificios, estos sufrimientos que ellos padecen a través de nuestras oraciones, a través de los sacrificios, a través de ofrecer misas por ellas. Y luego la segunda cosa es que las almas del purgatorio, según nos revela en este libro, cuando llegan al cielo conocen perfectamente, porque Dios así se lo revela, quienes han intercedido por ellas y quienes han rogado para que se abreviaran sus sufrimientos. Y desde ahí, desde el cielo, sí son eficaces intercesoras por nosotros, porque para que vivamos en gracia de Dios y muramos en su gracia y nos ahorremos, por lo menos, parte de los sufrimientos del purgatorio. Si realmente nosotros pensáramos por un momento lo que podemos llegar a sufrir por nuestras culpas y nuestros pecados al llegar al purgatorio, no dudaríamos ni un momento de rezar por las almas para que se conviertan en eficaces intercesoras nuestras ahí arriba y nos ahorren estos sufrimientos que ahora quizás no valoramos mucho, pero que son terribles, porque son prescindir de Dios cuando sabemos lo bueno que es y las gracias que nos esperan y debemos ser privadas de ellas, también con tormentos materiales y espirituales. Bien, no te ocupo más tiempo, simplemente te invito a leer este libro, que es una pequeña joya para los que tenemos fe, para ampliar nuestros conocimientos sobre el purgatorio y para los que no creen en él, para que al menos se hagan las preguntas fundamentales en esta vida y es para que estoy aquí o me espera algo más allá de la muerte, mi vida en esta tierra servirá realmente para algo, sirve para ayudar a la comunidad, para ayudar a mis hermanos o hay alguien que después en la otra vida, si tuviera que pedirme cuentas de lo que he hecho aquí, si podría estar realmente satisfecho de cómo he obrado estas preguntas, conviene que podamos responderlas y si ahora nos damos cuenta que nuestra vida puede ser mejor, bienvenido, lee este libro y espero que te ayude. Pídelo en la sacristía de la parroquia o pídelo en tu librería, es muy fácil de leer, en un pequeño ratito lo podrás leer y yo te auguro que te va a gustar de verdad y te va a abrir la mente a lo que realmente Dios quiere comunicarte y nada más, simplemente que seas feliz y que estés alegre, porque los cristianos, los católicos, tenemos buenas razones para estar alegre. La primera y principal es Cristo Jesús. Hasta otra.